¿Qué es los niños y niñas soldados? Niños y niñas soldados son todas aquellas personas menores de 18 años que se incorporan a las finas de un ejército o de fuerzas armadas irregulares, sea cual sea su función, tanto de participación directa como de participación indirecta en las hostilidades. Hasta hace poco no se incluían determinadas funciones que eran ejercidas exclusivamente por las niñas, como puede ser la de esclavo sexual o la de los matrimonios forzados de estas niñas. Ahora se considera a las niñas que están incorporadas al ejército y que cumplen estas funciones como niñas soldados. Sin embargo, hay un problema. Estas niñas son invisibles. De ahí que en los procesos de desarme, desmovilización y reinserción haya muchos fracasos por lo que se refiere a las niñas. Estas niñas tienen que reincorporarse a la sociedad, pero en muchas ocasiones son rechazadas por sus familias, son rechazadas por su grupo, son rechazadas por su pueblo. El reto de la comunidad internacional es conseguir que aquellas niñas que han ejercido funciones de líderes dentro del ejército se conviertan en líderes dentro de sus comunidades y dentro de sus poblaciones y que las otras y todas en general puedan curar todas esas heridas que se le han infringido y sean capaces de convertirse en agentes de paz, desarrollo y democratización para la sociedad a la que se reincorpora. ¡Gracias!